Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a salir de un espacio estrecho, como se dan cuenta ahí está el carro blanco, el Sentra y pues tiene pegado el Twingo y pegada la camioneta, entonces la idea es cómo salir de un espacio estrecho que ustedes me lo han pedido mucho. Entonces, empecemos. Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal, aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho, entonces tú lo miras, si te gusta pues te suscribes. Ustedes no utilizan en esta maniobra acelerador, solamente con el embrague van ahí run sacando y tan pronto lleguen al punto de contacto, lo dejan ahí, pero apenas, o sea que no contacte muy duro porque ya se les va muy rápido, muy 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 suavecito y con el pie sobre el freno, sin frenar porque se les apagaría el carro, ¿no? Entonces con el pie sobre el freno y ya cuando lleguen al punto de esto, entonces paran entonces ustedes van jugando como con el freno, saco, meto, saco, meto, suavecito, suavito hasta que ustedes le lleguen cerquita al carro. Tranquilos, a ustedes a esa velocidad así, jugando con el freno y con el puntico de contacto ahí apenas rozando sigamos ustedes equivocando y le pegaran al otro carro, ustedes le van a pegar muy pasito, tan pasito que ni se va a rayar ni se va a arrugar ni nada del otro carro, ¿listo? Porque ustedes sienten, pega muy pasito, eso no pasa nada, ¿listo? pero pues la idea es no equivocarse, ¿no? Pero pues les advierto, igual no va a pasar nada, pues si van a esa velocidad si ya le van a coger mucho impulso, obviamente si pueden llegar a dañar las latas. Siempre y cuando no sea una superficie rugosa o una superficie puntúe, digamos un carro de esos que tienen unas defensas raras las camionetas están como arregladas o un camión que tenga puntas en el bumper, eso sí les dañaría el carro o digamos una superficie así rugosa, áspera, entonces eso sí les pela el carro pero si no, dos bumper así normales, dos carros que se peguen, no va a pasar nada, siempre y cuando se peguen pasito entonces lo primero que vamos a hacer es giramos toda la dirección hacia afuera como si fuéramos a salir empezamos en primera y toda la dirección pues hacia afuera, hacia donde queremos salir ah, pero ahí no va a salir, yo sé que no va a salir, pero por algo se empieza y lo acercamos, venga y yo como de que estoy cerquita, miren y verán que el carro uno de hecho está encima del otro, prácticamente lo tienen que ver encima y no se asusten, no crean que, ay si le pego lo daño, no, a esta velocidad si lo rozan no pasa nada, ahí, ahí lo dejemos entonces ahí close freno, ¿no? después de eso ¿qué hacemos? reversa, o sea cambio opuesto, dirección opuesta, lo que yo llamo cambio opuesto, dirección opuesta estábamos en primera, vamos a reversa y le echamos toda la dirección hacia el lado opuesto donde la teníamos y ahora pues mirar hacia atrás ustedes obviamente giren su cabeza así giren su cabeza hacia atrás para poder ver la cola del carro entonces ustedes ahora sí miren allá y de nuevo, cuando vean que la colita del carro está bien encima de la colita del otro carro por ahí, ahí ya medio vaina, medio miedo listo, entonces volvemos y miramos hacia el frente y finalmente volvemos, estamos en reversa pasamos a primera nuevamente y otra vez dirección opuesta y listo, ahí se van de reversa a primera y de izquierda a derecha de derecha a izquierda y de primera a reversa y ahí sencillamente hasta que ustedes logren salir una vez logren salir miran el espejo para ver que pues no venga un carro o alguna moto o algo así y ya, y se van mirando y si no viene nadie pues ya miran al frente y salimos listo, facilito como todos los ejercicios que yo les planteo ¡Gracias! 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 Si te gusto este útil y corto tutorial de manejo regalame un like también recuerden suscribirse y comentar aquí abajo bueno que otra duda de manejo tienen como se dan cuenta yo ya les estoy resolviendo a ustedes todas las dudas de manejo ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Bye!